Sin duda alguna, transitar por las diferentes calles principales y secundarias de la ciudad de Machala se ha vuelto un caos. Las lluvias sumadas a la falta de mantenimiento ha hecho que en varias de estas se formen verdaderos cráteres que dificultan el tránsito vehicular. Conductores de vehículos particulares y de alquiler como taxi se quejan debido al mal estado de las calles en Machala, pues se expresan, este hace que su vehículo sufran daños, ellos piden a las autoridades sean parte de la solución. Estas son algunas vías principales, la circunvalación norte también es un caos, así como usted ve aquí. Ojalá que no solamente hagan una sobrecapita, se hagan un trabajo bien hecho, porque realmente los carros se maltratan mucho, se estropean mucho, es un gasto para uno. Igualmente John Baez indica que toda la circunvalación sur está en pésimo estado y que las autoridades deberían realizar el mantenimiento respectivo. Está horrible esto, está descuidado, el alcalde se ha descuidado totalmente, toda la circunvalación está en pésima condición. Nuestras cámaras pudieron evidenciar los verdaderos cráteres que se forman en las calles, se espera que las autoridades correspondientes se hagan presentes para evitar el malestar de los conductores. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Noticiero TV Oro.